La pileta cubierta del partido de Maipú sigue proponiendo nueve programas de natación para los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo y de la Zona. Desde su inauguración hasta el presente, se mantiene un buen número de inscriptos que disfruta de los beneficios de la natación. La Subsecretaría de Deportes y Recreación continúa ofreciendo nueve programas de natación en la pileta cubierta del partido de Maipú. En estos días frescos, viene bien relajarse y disfrutar de la natación en el agua climatizada entre 26 y 28 grados. La pileta cubierta abre al público de lunes a sábados de 10 a 22 y la inscripción y revisación se hace en el mismo predio. Los programas de natación son escuela para aprender a nadar para todas las ciudades, nado para bebés, embarazadas, rehabilitación, nado adaptado, pileta libre para quienes ya saben nadar, Aquasim para ellas, Aquamen para ellos. En estos dos programas no es necesario saber nadar. Natación terapéutica con inicio muy pronto. Actualmente concurren casi 500 vecinos en forma permanente a la pileta cubierta y hay en total 550 inscriptos. Siempre hay que recordar que es necesario consultar con el médico antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. Por mayor información y inscripciones, dirigirse directamente a la pileta cubierta municipal.